Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre el Orbiter. En este nuevo vídeo tutorial vamos a ir a Phobos. Es una de las aproximaciones más difíciles que se pueden hacer en el Orbiter dado a la baja gravedad que tiene este satélite de Marte. Bueno, esto lo he iniciado y he empezado. ¿Qué he hecho? He despegado desde Olympus, desde aquí, y me he puesto en órbita. Una órbita un poquito rara, con un apoge de 712 kilómetros y un perigeo de 464 kilómetros. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo que hay que hacer. Nos vamos a Alinear Planos, Target, seleccionamos Phobos, que es a donde vamos. Y como el siguiente nodo es el descendente, nos ponemos Orbit Normal. Información, información, APU fuel 80%. Translation, Perfecto, ya estamos con una inclinación real de 0,00. Entonces, ahora nos vamos al Transfer. Target, Phobos, HTO, y DV+. Casualmente nos ha salido la primera. Así que nada, nos ponemos en dogrado. Jut de órbita. Y esperar a llegar al punto, que serían estas líneas verdes. Controgrado. Controgrado. Y nos vamos. Yo ajusto siempre el vector a cero. Siempre. Me ha pasado. Me ha pasado. Ahí, perfecto. Ahí. Pues nada. Vámonos de viaje. Muy bien. Ahora os voy a presentar un nuevo MDF. Se llama Actitude. Es este. y a ver, en Mod lo vamos a poner en Target Relativo. Target va a ser Phobos. y nos dice que estamos a una distancia de 203 kilómetros y descendiendo y una velocidad relativa de 551 kilómetros. O sea, metros por segundo, perdón. Entonces, vamos a buscar a Phobos, que no debe andar muy lejos. Entonces, vamos a buscar a Phobos, que no debe andar muy lejos. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el vector. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el vector. Ahora lo que voy a hacer es que no se va mal las cuentas. O no, no está. No está. Bueno, me lo vuelvo a traer. Bueno, más o menos me lo he traído. Y ahora... Retroimpulsores para bajar esto a cero. Translation. Muy bien, ya estaríamos. Saco órbita. Referencia Mars. O sea, referencia Phobos, perdón. Rotation. Y nos vamos acercando. Tenemos que estar muy cerca, dada la baja gravedad que tiene. Mira, si os fijáis, tengo un perigeo, que es este punto. Estoy a 780 metros. O sea, muy bajo. Ahora mismo estoy a 10 kilómetros de la superficie. 11,000 metros. 5,000. 4,000. Tien. 3,000. 2,000. You are cleared to land One thousand nine hundred Muy bien, pues ya estamos camino a la superficie Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos dice que la reentrada no es válida, pero bueno Sacamos el piloto automático de descenso Engage Me dice que las cover Obviamente, están cerradas Engage Two thousand Vamos a aprovechar para sacar el tren de aterrizaje Bueno, os he dicho, lo estoy haciendo con el XR2 Deer down and locked You are cleared to land One hundred Eight hundred Seven hundred Info de la superficie Cuatrocientos metros Trescientos metros Voy a bajar un poquito más despacio Doscientos metros Cien metros Noventa Ochenta Setenta Sesenta Cincuenta Cuarenta Treinta Veinte Dez Dez Bueno, digamos que la... ¡Vamos a ponerlo bien! Bueno, los gráficos no están muy bien conseguidos. El gráfico no está muy conseguido. No está excesivamente conseguido, que digamos, pero bueno, nos tendremos que apañar con esto. ¡Vamos a ponerlo bien! Bueno, tiene aquí un bug, pero bueno, más o menos la teoría es la que es. Se supone que estoy... Pero no estoy. Así que nada, así es como se hace la aproximación y el aterrizaje. Así que un abrazo a todos. Y nada, nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Hasta pronto, amigos!